Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo, el que se ilusionó, yo que no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Compamando Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Daré una pregunta y toma tú la decisión Let's go, cruz en paz, pa' ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras Y sé que no soy el único que hay Igual que eres tú No te hagas derrugar mi niña Que después de esta noche vas a buscarme Te la aseguro Perdona, no recuerdo lo que sucedió Ese no fui yo Ese no fui yo el que anoche te enamoró Bueno, sí fui yo Pero andaba bajo el alcohol Hazle un favor, aguanta, déjate explicó Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir hacérselo Quédate con la ilusión Sabes que no hay razón Tu corazón lo lió No puede aguantar esto Sé que quieres ser mía Pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Que triste es amar otra persona Que no te sepa valorar Que tengas que empezar desde cero Solo pa' que seas feliz una vez más Ese tiempo se acabó Pero quiero que seas mía Por eso no hubo un rato Puedes decir que no te amo Pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro que te pueda dar Lo mismo que yo Mucho tiempo me gastaste Y eso no puedo recuperarlo Trato de olvidarte esta noche Como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender Que no quiero estar contigo Yo dejalo ser eso Que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar Como yo Soy el único Y esto es Lumbre Music Recuerda esas noches que tuvimos tú y yo Y dime Y dime si ese tiempo a ti No te gustó Quiero que me digas Si valoraste todo ese tiempo Olvídate de nosotros Que yo ya me estoy olvidando Trato de olvidarte esta noche Como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender Que no quiero estar contigo Yo dejalo ser eso Que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar Como yo Soy el único De las noches que pasamos Nadie podrá separarnos Diles que tú a mí me quieres Y que es difícil Si no verme Manejando por las noches Pensando si voy a verte Escuchando perro abandonando Así me dejaste Yo solo quiero bueno para ti Y ya ya tú Si te alegras de mí Y ya tú Y ya tú Y esto es pura nombre Y pura manzanita Yo esperando tu llamada Desesperado tocando la guitarra Y mis padres dicen que no te quieren Porque dicen que no me mereces No me importa voy a seguir hasta que seas tía Quiero que me abraces como nacías antes Quiero que me jogue en tu calor Que no sientes mal dejar lo que pensamos No volverás a encontrar lo que teníamos En mí, en mí, en mí, en mí Ay, a tú Perdón Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales De que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y si me estoy muriendo Y si me estoy muriendo Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste Y ese fue el sentimiento Compamando Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste Y ese fue el sentimiento Daré una pregunta Y tomas tú la decisión Let's go cruzando Para ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras Si sé que no soy el único Que al igual que eres tú No te hagas derrugar Y mi niña Que después de esta noche Vas a buscarme Te la aseguro Y'all already know It's that lonely type of shit Perdona Perdona No recuerdo lo que sucedió Ese no fui yo El que anoche te enamoró Bueno si fui yo Pero andaba bajo el alcohol Hazle un favor Aguanta Déjate Explico Reglas importantes Ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera Pa' seguir Acérdalo Quédate con la ilusión Sabes que no hay razón Tu corazón No leo No puede aguantar esto Sé que quieres ser mía Pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Que triste es amar a otra persona Que no te sepa valorar Que tengas que empezar desde cero Solo pa' que seas feliz Una vez más Ese tiempo se acabó Pero quiero que seas mía Por eso lo hubo un rato Puedes decir que no te amo Pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro que te pueda dar Lo mismo que yo Mucho tiempo me gastaste Y eso no puedo recuperarlo Trato de olvidarte esta noche Como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender Que no quiero estar contigo Y yo de calo ser eso Que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar Como yo Soy el único Y esto es Y ese tiempo a ti Y ese tiempo a ti No te gustó Quiero que me digas Si valoraste todo ese tiempo Olvídate de nosotros Que yo ya me estoy olvidando Trato de olvidarte esta noche Como debería de ser Hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender Que no quiero estar contigo Ya déjalo ser eso Que eso me deja ser Porque sabes que nadie te puede tratar Como yo Soy el único De las noches que pasamos Nadie podrá separarnos Diles que tú a mí me quieres Y que es difícil Si no verme Manejando por las noches Pensando si voy a verte Escuchando Pero abandonando Así me dejaste Yo solo quiero Bueno Para ti Ay a tú Si te alejas De mí De mí De mí De mí Ay a tú Y esto es pura Y pura manzanita Yo esperando tu llamada Desesperado Tocando la guitarra Y mis padres dicen Que no te quieren Porque dicen Que no me mereces No me importa Voy a seguir Hasta que sea Tía Quiero que me abraces Como nacías antes Quiero que me lloguen Tu calor Que no sientes Que no sientes mal De car Lo que pensamos No volverás a encontrar Lo que teníamos De mí De mí De mí De mí Ay a tú Perdón Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales De que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Yo que no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Y tú como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú Y aquí sí me estoy muriendo Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Oh, no me quitaste Y ese fue el sentimiento Compamando Daré una pregunta y toma tú la decisión Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Oh, no me quitaste O no me quitaste y ese fue el sentimiento Daré una pregunta y toma tú la decisión Let's go, que nos enfadco a ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras Y así sé que no soy el único que al igual quiere esto No te hagas derrugar mi niña que después de esta noche Vas a buscarme, te la aseguro Y all I already know It's that lonely type of shit Perdona, no recuerdo lo que sucedió Ese no fui yo el que anoche te enamoró Bueno, sí fui yo Pero andaba bajo el alcohol Hazle un favor, aguanta, déjate explicó Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir hacértalo Quédate con la ilusión Quédate con la ilusión, sabes que no hay razón Tu corazón dolió, no puede aguantar esto Sé que quieres ser mía Pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Shalom, what's up, Iroh? Qué triste es amar otra persona que no te sepa valorar Que tengas que pesar desde cero Solo pa' que seas feliz una vez más Ese tiempo se acabó Pero quiero que seas mía Por eso no hubo un rato Puedes decir que no te amo Pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro que te pueda dar Lo mismo que yo Mucho tiempo me gastaste Y eso no puedo recuperarlo Trato de olvidarte esta noche Como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender Que no quiero estar contigo Ya déjalo ser eso Que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede Tratar como yo Soy el único Y esto es Lumbre Music Recuerda esas noches que tuvimos tú y yo Y dime si ese tiempo a ti No te gustó Quiero que me digas si valoraste todo ese tiempo Olvídate de nosotros Que yo ya me estoy olvidando Trato de olvidarte esta noche Como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender Que no quiero estar contigo Ya déjalo ser eso Que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar Como yo Soy el único De las noches que pasamos Nadie podrá separarnos Diles que tú a mí me quieres Y que es difícil Y que es difícil Si no verme Manejando por las noches Pensando si voy a verte Escuchando perro abandonado Así me dejaste Yo solo quiero bueno Para ti Ay a tú Si te alejas de mí De mí De mí De mí Ay a tú Y esto es pura nombre Y pura manzanita Yo esperando tu llamada Desesperado tocando la guitarra Y mis padres dicen que no te quieren Porque dicen que no me mereces No me importa No me importa Voy a seguir Hasta que seas mía Quiero que me abraces Como nacías antes Quiero que me llogue en tu calor Que no sientes mal Que no sientes mal de car Lo que pensamos No volverás a encontrar Lo que teníamos De mí 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 No me pidas No me pidas No me pidas disculpas Solo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y ahí puedo dar chiquitito Y eso es Grupo ¡Fronta! Carita Y su licencia ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es tranquilo Y por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es tranquilo Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú Y aquí sí me estoy muriendo Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Compamando Compamando Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Veo la forma en mis seis sentidos Veo la forma en que me miras Y sé que no soy el único que al igual que eres tú No te hagas derrugar mi niña Que después de esta noche vas a buscarme Te lo aseguro Y'all already know No te hagas derrugar mi niña No te hagas derrugar mi niña No te hagas derrugar mi niña Hazle un favor Hazle un favor Aguanta Déjate Explico Reglas importantes Ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera Pa' seguir Hacértalo Quédate con la ilusión Sabes que no hay razón Con tu corazón dolió No puede aguantar esto Sé que quieres ser mía Pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Ya vemos up, hiro Que triste es amar otra persona Que no te sepa valorar Que tengas que empezar desde cero Solo pa' que seas feliz una vez más Ese tiempo se acabó Pero quiero que seas mía Por eso no un rato Puedes decir que no te amo Pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro que te pueda dar Lo mismo que yo Mucho tiempo me gastaste Y eso no puedo recuperarlo Trato de olvidarte esta noche Como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender Que no quiero estar ahí contigo Yo dejalo ser eso Que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar Como yo Soy el único Y esto es Que ese tiempo a ti Que ese tiempo a ti No te gustó Quiero que me digas Si valoraste todo ese tiempo Olvídate de nosotros Y eso es que yo Que yo ya me estoy olvidando Trato de olvidarte esta noche Como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender Y tú tienes que entender Que no quiero estar contigo Yo dejalo ser eso Que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar Como yo Soy el único De las noches que pasamos Nadie podrá separarlos Diles que tú a mí me quieres Y que es difícil Si no verme Manejando por las noches Pensando si voy a verte Escuchando Perra abandonando Así me dejaste Yo solo quiero bueno Para ti Ay a tú Si te alejas De mí De mí De mí De mí Ay a tú Y esto es pura Nombre Y pura manzanita Yo esperando tu llamada Desesperado Tocando la guitarra Y mis padres dicen Que no te quieren Porque dicen Que no me mereces No me importa Voy a seguir Hasta que seas mía Quiero que me abraces Como nacías antes Quiero que me lloguen Tu calor Que no sientes mal De cara Lo que pensamos No volverás a encontrar Lo que teníamos De mí De mí De mí De mí De mí Ay a tú Perdón Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales De que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo Un corazón así? Así como el que te dieron A ti Porque el que me tocó A mí es frágil Por eso lo rompiste Fácil Quisiera ser como tú Y tú como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y por eso lo rompiste Y por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Oh, no me quitaste y ese fue el sentimiento Compamando No sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Oh, no me quitaste y ese fue el sentimiento Daré una pregunta y tomas tú la decisión Let's go, cruz en paz pa' ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras Y sé que no soy el único que al igual que eres tú No te hagas derrugar y mi niña Que después de esta noche vas a buscarme Te la aseguro Y all I already know It's that lumbre type of shit Perdona, no recuerdo lo que sucedió Ese no fui yo, ese no fui yo Ese no fui yo el que anoche te enamoró Bueno, sí fui yo, pero andaba bajo el alcohol Hazme un favor, hazme un favor, aguanta, déjate explicar Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir hacértalo Quédate con la ilusión, sabes que no hay razón Con tu corazón dolido, no puede aguantar esto Sé que quieres ser mía, pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Que triste es amar otra persona que no te sepa valorar Que tengas que pesar desde cero Solo pa' que seas feliz una vez más Ese tiempo se acabó, pero quiero que seas mía Por eso no hubo un rato Puedes decir que no te amo, pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro que te pueda dar lo mismo que yo Mucho tiempo me gastaste y eso no puedo recuperarlo Trato de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó y tú tienes que entender que no quiero estar contigo Yo dejalo ser eso, que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar como yo Soy el único Y esto es Lumbra Music Recuerda esas noches que tuvimos tú y yo Y dime si ese tiempo a ti no te gustó Quiero que me digas si valoraste todo ese tiempo Olvídate de nosotros, que yo ya me estoy olvidando Trato de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabo y tú tienes que entender que no quiero estar contigo Yo dejalo ser eso, que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar como yo Soy el único De las noches que pasamos Nadie podrá separarnos Diles que tú a mí me quieres Y que es difícil si no verme Manejando por las noches pensando si voy a verte Escuchando perro abandonado así me dejaste Yo solo quiero bueno para ti Y esto es Lumbra Music Ay, 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 ay. Y esta es pura nombre. Y pura manzanita. Yo esperando tu llamada, desesperado tocando la guitarra Y mis padres dicen que no te quieren, porque dicen que no me mereces No me importa, voy a seguir hasta que seas tía Quiero que me abraces como nacías antes, quiero que me lloguen tu calor Que no sientes mal dejar lo que pensamos No volverás a encontrar lo que teníamos De mí, de mí, de mí, ay a tú Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontraba Fui yo el que se ilusionó y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, y aquí sí me estoy muriendo Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Cuando me duele el alma, cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, y aquí sí me estoy muriendo Yo sé que apenas nos conocimos, amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Oh, no me quitaste y ese fue el sentimiento Compamando Yo sé que apenas nos conocimos, amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Oh, no me quitaste y ese fue el sentimiento Daré una pregunta y toma tú la decisión Let's go, cruz en paz, pa' ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras Y sé que no soy el único que hay Igual que eres tú No te hagas derrugar, mi niña Que después de esta noche vas a buscarme Te la aseguro Perdona, no recuerdo lo que sucedió Ese no fui yo, el que anoche te enamoró Bueno, sí fui yo Pero andaba bajo el alcohol Hazle un favor, aguanta, déjate explicó Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir a hacer calor Quédate con la ilusión Quédate con la ilusión, sabes que no hay razón Tu corazón no lió No puede aguantar esto Sé que quieres ser mía Pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Shalom, what's up, hi-do Tell me something, girl Are you happy in this modern world Or do you need more Is there something else you're searching for I'm falling In all the good times I find myself longing For change And in the bad times I fear myself Tell me something, boy Aren't you tired trying to fill that void Or do you need more Or do you need more Ain't it hard keeping it so hardcore I'm falling And in the bad times I find myself And in the bad times I fear myself I'm off the deep end Watch as I dive in I'll never meet the ground Crashed on a surface Where they can't hurt us We're far from the shallow now In the shallow 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 We're far from the shallow now I'm off the deep end Watch as I dive in I'll never meet the ground Crashed on a surface Crashed on a surface Where they can't hurt us Silent night Silent night Holy night All is calm All is bright All is bright Round our virgin Mother and child I'll never meet the ground If I'm so tender Am I Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Silent night Silent night Holy night Shabbat quake Hath the sight Glories stream From heaven afar Heavenly hosts sing Hallelujah Christ the Savior is born Christ the Savior is born Christ the Savior is born Silent night Holy night Son of God Son of God Love the light Radiant be is born Thy holy face Rizer dawn of redeeming grace Jesus 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 Lord Thy birth Jesus Lord Holy night, all is calm, all is bright Round your virgin, mother and child Holy, that's so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Compamando Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Daré una pregunta y toma tú la decisión Let's go, cruce en paz para ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras Y sé que no soy el único que al igual quiere esto No te hagas derrugar mi niña Que después de esta noche vas a buscarme Te la aseguro Y'all I already know It's that lumbre type of shit Perdona, no recuerdo lo que sucedió Ese no fui yo el que anoche te enamoró Bueno, sí fui yo, pero andaba bajo el alcohol Hazle un favor, aguanta, déjate explicó Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir hacértalo Quédate con la ilusión Quédate con la ilusión, sabes que no hay razón Tu corazón dolió, no puede aguantar esto Sé que quieres ser mía Pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Shalom, what's up, Haydo?